En su ranchito querido, buscaban a Balthazar Para llevarlo al presidio, eran buenos cazadores Con experiencia al codillo Un venado lampareado, es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa, tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas, se les peló Balthazar Solo el que carga el morral, le sabe su contenido Por eso la federal, quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada, se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra, montado en su bailador Su caballo preferido, que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapanco, un corrido, una canción Ay, Culiacán tan hermoso, desde el filo de la sierra Tus luces, yo las diviso, como mirar las estrellas